buenos días tardes noches espero que estén muy bien hoy vamos a hacer este vídeo a ver cómo nos queda esta es la virgencita que tengo afuera en la casa y a comparar otra pero una están demasiado caras cuestan como 150 dólares y otra pues sentir feo tirar esta así que le voy a tratar de renovar la como pueden ver está ya como picada acá arriba está despintada su carita está despintada de lo que vamos a hacer ahorita voy a darle una con un cepillo lo voy a dar para que se caiga toda la tierra toda la pintura descarapelada y lo voy a atrapar los hoyos de acá arriba darle la forma de la cabecita su espalda todo eso lo vamos a tapar y para eso compré este material esperemos que sirva de yeso usted ya lo estoy mezclando nos vamos a ver si nos queda este es el primer paso que vamos a hacer ok vamos a renovar esto aquí lo que le vamos a hacer los norteamericanos le vamos a poner y una limpiada con el cepillo de alambre todo eso nos ahorita le vamos a poner pues el yeso alrededor de la cabecita tú ves que el mexicano ha cambiado su alimentación sus gustos deja la pago la tele o no le bajé le vamos a poner su yeso una capita más o menos no tan gruesa pero tampoco tan larga el chiste que nada más tapen los orificios ok de la de la forma así le vamos a dar todo el cuerpo de aquí todo el cuerpo ya una vez que se seque claro se le va a dar una lijada para que quede suave y así y eso va a ser en toda la parte como acá abajo también que tiene los hoyos en esta parte de aquí también vamos a echar más más este más yeso entonces le damos la forma de la cabecita tapar todos los orificios y dejar que se seque podemos ver acá atrás déjame le doy la vuelta para que podamos ver la parte de atrás ok así entonces vamos a ponerle en todo el cuerpo para poder sanar totalmente los orificios que se le hicieron por el paso del tiempo esta virgen ya tendrá yo creo como unos 15 años entonces estaban mis papás ellos vinieron le compramos cuando fuimos al gallito el gallito es un flit market un mercado de pulgas o el clásico tianguis en México verdad entonces ahí la compramos la teníamos estaba bonita entonces me siento feo de que tirarlo así porque me recuerda también a mis papás y sé que pues está bien o sea se puede arreglar hay que comprar nada más la pintura una pintura azul una blanca y una dorada no un color este oro para poderla pintar así le vamos a poner en todo el cuerpo ok bueno donde lo necesite ahí ahorita se ve feo se ve turco se ve este burdo pero una vez que lo lijemos pues tiene que quedar suavecito no va a quedar 100% porque es piedra pero lo más que se pueda hacer y así esto aquí le vas a dando la forma cabecita así vamos a dejar que se seque toda la noche y mañana vemos como está y le vamos a dar una lijada con una lija de que será 180 100 una mediana y después ya una finita para afinar nada más así te lo vamos a poner aquí eso va a ser en todo lo de donde lo ocupe ok bueno lo voy a acabar y yo creo ya mañana nos vemos para que esté bien seca y podamos lijarla ya la resané totalmente desde arriba todo su manto hasta abajo ok ya mañana vamos a esperar a que se seque para darle una lijada una emparejada y que no se vea tan bordo pero no tiene que quedar perfecto o sea le vamos a una lijada leve pero ya al menos los hoyos que tenía pues ya ya desaparecieron una vez que le demos la lijada vamos a pintarla toda de blanco después se le pone ya lo azul lo que lleve de azul y después ya lo doradito y le pintamos sus ojos su carita y vamos a ver como queda ok entonces vamos a esperar a que mañana bueno de hoy a mañana se seque y a ver como queda ok nos vemos después ya la lijé como pueden ver no la lijé totalmente que quede super lisita porque supuestamente el manto o la capa como se llame pues no está lisita totalmente así que tenemos ya sus manitas lisitas su carita entonces ya está lisito también esa es la pintura que le vamos a poner como pueden ver es primer y pintura así que matamos un pájaro de dos tiros entonces vamos a pintarla y ahorita la voy a pintar toda de blanco la voy a dejar que se seque para mañana y mañana ya empezamos a detallar ok bye bye el tráfico atorado en hidalgo esas bolas de granizo eran del tamaño de una bola de billar lo pinté de azul pinté toda la vergencita todo de azul ya le pinté su base dorada mañana que se seque le voy a dar otra pasada aquí de blanco todo lo de adentro de blanco que es donde se pasó un poco la pintura todo eso va a ser de blanco después ya se va a detallar lo que es la carita las manos y todo lo demás las estrellitas pero ahí va a llegar dando forma va a quedar como nueva totalmente así que bueno esperense para mañana que se seque la pintura y podemos continuar ok nos vemos mañana ahí va quedando ahí va quedando ya le pinté su manto aquí alrededor esto aquí le voy a poner unas franjas con amarillo bueno colores de oro como aquí abajo pero ahí va quedando jóvenes perfecto estamos en contacto se engaja en la nariz un dolor de cabeza y como teníamos educación física que no podemos por eso alumnos de la escuela primaria de Checoslovaquia en la colonia educación en Coyoacán sufren la ola de calor en la capital se engaja la nariz un dolor de cabeza y como teníamos educación física que no podemos por eso alumnos de la escuela primaria de Checoslovaquia en la colonia educación en Coyoacán sufren la ola de calor en la capital ok ya amigos ya que ya acabamos pueden ver está su carita a ver si apago la luz aquí a ver si se ve mejor ahora si ahí ya quedó quedó como nueva pueden ver no hubo necesidad de tirarla ni nada ahí quedó y pues nada ya no más lo que me falta voy a poner una capa de transparente para proteger toda la pintura que dura un poco más y eso sería todo y ya quedaría como nueva ok muchas gracias por haberme visto espero que les ayude o les motive y pues no hay que tirar las cosas hay que arreglarlas hay que renovarlas es muchísimo mejor ok y estamos en contacto bye bye amigos ya pues afuera ya quedó como nueva y Gracias por ver el video.